Bienvenidos un día más soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy otra receta de sushi. Te quedaste sin alga. O no te gusta, no pasa nada. Podemos armarlo igual. ¿Quieres ver cómo? Vamos allá. No me voy a parar mucho en la preparación del arroz porque ya hice un vídeo donde me centro muchísimo en eso. Así que muy rápidamente vamos a ver cómo se hace. Igual el link lo dejo aquí arriba y en la descripción también para que vaya a ver el vídeo completo si quieres. Lo primero vamos a lavar muy 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 bien el arroz unas 5 o 6 veces hasta que salga totalmente limpio. Lo ponemos en una olla con el mismo volumen en agua a fuego fuerte. Durante un minuto en el momento en que ya empieza la burbujita lo ponemos a fuego corona al mínimo que tenga tu hornilla. Le ponemos un papelito así para que no salga nada nada de aire un papel albar un papel de aluminio y lo dejamos 15 minutos a fuego mínimo. Fuego corona muy muy poquito. Pasaron los 15 minutos. Apagamos nuestro fuego y lo dejamos que repose 11 minutos más. Así de fácil vamos a preparar el arroz. Y ahora le vamos a poner el aderezo. Fíjate que bien sale el arroz una vez que lo tenemos. Y este aderezo es vinagre. En mi caso le puse manzana. Puede usar arroz, puede usar el vinagre que quieres. Azúcar y sal. Las proporciones las tienes todas en el otro vídeo y vamos te las voy a dejar detalladas también al final de la descripción para que no tengas ningún problema con hacer arroz. Pero te recomiendo que vayas y lo veas porque ahí te va a quedar todo muchísimo más claro. Una vez que tienes el arroz lo reserva y lo deja que pierda temperatura. La temperatura ideal para armar los rollitos ve aproximadamente 35-36 grados. Mientras que pierde temperatura nuestro arroz preparamos la esterilla para armarlo. Fin de un costado, fin del otro. Y tan fácil como esto la tenemos lista. Vamos al lío. Nos mojamos las manos. Importantísimo. Si no te la mojara sería muy complicado armar el rollito. Se nos pegaría todo el arroz y sería prácticamente imposible. Vamos a agarrar 180 gramos de arroz. Con esa cantidad nos sale un Uramaki perfecto. Y una vez que lo tienes encima de la esterilla sin alga y sin nada, porque de eso se trata este vídeo, vamos a ir estirándolo. Igual que si tuviéramos el alga debajo, vamos a ir dándole con mucha suavidad extendiéndolo poco a poco. Y mientras que yo me quedo aquí extendiendo, te recuerdo que aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Que bueno, que estoy subiendo martes, jueves, sábados recetas de todo tipo. Preparaciones, todas las que se te ocurran. Y bueno, que espero que te encanten y que las compartas, que te queden espectaculares. Y nada, te agradezco de corazón. Y mira, yo aquí continúo con mucho cuidadito estirando mi arroz. Para cada roll necesitas un largo de 20 centímetros y aproximadamente 10 de ancho. Si te fijas en la esterilla, las dos costuras del fondo te dan exactamente 20 centímetros. Una vez que lo tienes así, bien puestecito, como si tuviera el alga debajo, yo le voy a añadir sésamo. Sésamo blanco y también le voy a poner un poquito de sésamo negro que queda muy bonito. Una vez que lo tengo así, le voy a dar la última emprolijada. Fíjate, así voy a compactar bien mi sésamo y también el arroz, porque tiene que quedar bien compacto para que ahora, a la hora de darle la vuelta, no se nos desarme. Mira, tan fácil como esto, gira la esterilla y con las manos humedad le va a dar otro aplastadito para que quede bien compacto y lo gira sin miedo. Como estoy haciendo yo aquí, ya lo tenemos listo para rellenar. Hemos hecho exactamente lo mismo que cuando lo hacemos con el alga, que si no viste el vídeo, aquí arriba te lo voy a dejar para que vayas a verlo. Pero sin alga. Voy a rellenarlo con lo primero que tengo en el frigorífico. En este vídeo lo importante no es el relleno, sino la técnica. Le he puesto un poquito de mayonesa, atún, atún en natural. También le voy a poner unas tiras de pepino. Y por último le voy a añadir una gotita de sriracha que le va a dar un toque riquísimo. Si quieres aprender a hacer la sriracha casera y no viste el vídeo aún, aquí arriba te lo voy a dejar también para que vayas a verlo. Estoy seguro que te va a encantar y una vez que lo tienes así, con mucha delicadeza e incluso con un poco más de delicadeza. Que cuando hacemos el sushi común, lo enrollamos, damos presión y aquí tiene el turamaki listo para disfrutar. Para todos aquellos que no les gusta el alga, ya pueden comer sushi sin ningún problema. Le va a seguir dando un poquito de presión hasta conseguir que esté tal y como está esto. Una vez que lo tienes así, nos lo llevamos a un costado, lo emprolijamos y nos lo llevamos al otro para que los bordes queden tan bien. Perfecto, ya lo tenemos listo. Ahora nos vamos a ir a cortarlo para que veas que no se desarma nada. Aquí tenemos nuestro California Roll o nuestro turamaki listo para cortar. Cuchillo, siempre que vamos a cortar el sushi con la hoja humedecida. Lo pasamos por debajo del grifo y de esa manera no se nos va a pegar nada el arroz y vamos a poder cortarlo muy muy bien. Cada dos o tres pasadas limpian la hoja y la vuelve a humedecer. Y mira que espectáculo de Roll hecho sin alga. O sea que si algún día te quedas sin alga y te apetece sushi, aquí tienes como prepararlo. Espero que te haya encantado y bueno, ahora lo voy a probar a ver qué tal está. Y así de fácil tienes tu Roll en listo. Espero que te haya encantado, que la hagas y que lo disfrutes. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.